campaña donde se están jugando la vida, literalmente, en este caso se está jugando la vida Donald Trump ante la mala Kamala, de hecho se ha hecho una canción precisamente a los hispanos de allí, precisamente con este L, la Kamala mala, y dice la noticia que hackers iraníes enviaron correos a los demócratas con datos robados de la campaña de Trump, según el FBI. Tenemos al otro lado a nuestra querida Meibor Petit. Meibor, buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Meibor, ayer hablábamos de esa noticia del coche con explosivos en ese meeting, al final el meeting se llenó a rebosar, ahora el FBI intenta tirar balones fuera diciendo que los iraníes están mandando correos a los demócratas con datos robados de la campaña de Trump, para un poco decir que cualquiera puede tener la agenda de Trump. Hay fallos constantes en la seguridad de Trump. ¿Qué está pasando en estos instantes? ¿Cómo se está moviendo la campaña en estos instantes? Mira, bastante exitosa porque el expresidente ha tenido apariciones públicas con un público masivo que no se veía acá, sino desde el siglo pasado, tal vez en la época de Martin Luther King, y eso lo han planteado expertos que se dedican a revisar los mítines y las personas que acuden por épocas, por líder y por elecciones. Aquí también se ha venido planteando, y es bueno destacarlo, que el FBI ha señalado dentro de las hipótesis que se están manejando en relación al primero y al segundo intento de magnicidio del expresidente Trump, a Irán. A Irán, que es prácticamente el enemigo número uno, vale la pena recordar que durante la administración del expresidente Donald Trump, él sacó a Irán prácticamente de todos los beneficios que había otorgado la administración Obama cuando se firmó aquel tratado nuclear, que terminó en cero, porque este periodo de tiempo en el que se otorgaron los beneficios, no le pusieron sanciones al régimen islámico de Irán, pues ellos tuvieron fondos suficientes para crecer todo lo que es la industria nuclear y armamentística. Cuando el presidente Trump llega al poder, él corta todos los fondos y adicionalmente a ello decide retirar a los Estados Unidos de ese acuerdo y de las discusiones que se estaban haciendo en torno al mismo. Irán lo calificó como enemigo número uno y esos son los argumentos que está utilizando en estos momentos la investigación que se está desarrollando desde el FBI, desde las otras agencias, para buscar un responsable del magnicidio o del intento que se llevó a cabo en Pensilvania y que habría conseguido supuestas vinculaciones con Irán de este tirador que resultó muerto por parte de las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos y que ese sello que se ha puesto a esa investigación no permite averiguar absolutamente nada. Y luego se culpó de haber hecho un hackeo a todos los récords de la campaña del expresidente para ser entregados a los que hoy en día son contendientes pero para algunos enemigos del expresidente como lo son los grupos radicales que operan en el partido demócrata y que se han puesto entre ceja y ceja que el expresidente no compite en las elecciones pero ese objetivo no se logró. Luego se buscó ponerlo tras las rejas y hasta el momento eso no se ha logrado y posteriormente pues hay nociones de que se ha interferido abiertamente en la campaña y se ha generado una especie de supervisión doble a los que trabajan en la campaña y en la elaboración de la agenda. Pero nada de esto ha resultado. El expresidente se mueve como pez en el agua a lo largo y ancho del país a pesar de todas las amenazas y de acuerdo a varias de las encuestas particularmente las que se han hecho en los estados de Instagram. Bébor, vais terminando porque estamos prácticamente fuera de tiempo, por favor. Sí, este elemento es clave porque hasta el momento se ve como posible ganador de todas las elecciones. Bébor, te tengo que cortar, Bébor, porque es que se nos acaba el programa. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente para ti, para toda la audiencia.